Platicando de Andrea, pues él me dijeron a mí que si tuvo una caída, él fue caído, verdad, la persona esa, mi cara, y yo, me enteré por eso, que él es, porque ahorita también me asomé, quién era para conocerlo, y sí, él es, ya, pues la ropa que trae, la persona esa. ¿Cómo era él? Él es un moreno, él, lacio, con bigote. ¿Su nombre? No lo conozco, es que la verdad no nos preguntamos el nombre de él aquí, él ni tampoco quiso decir cómo se llama, no más, fijo que... ¿Vivía aquí él en esa zona? Sí, aquí, vino aquí con nosotros, aquí sí. ¿Aquí es el lugar donde él habitaba? Sí, 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 ahí está el nido, ahí se escondía él. Ahí era donde dormía? Sí, ahí. ¿Y ya hoy se llevaron la sorpresa de que ya no... Sí, ya toda la sorpresa de que ya no va a estar con el cuerpo, ¿sabes? Pues ya fue. Aquí están los señores de la Armada de México, que fueron quienes rescataron el cuerpo. Y ahí se encuentra el señor de aproximadamente 36 años, de color moreno, de bigote, robusto, pelo lacio. Normal, es como yo, señora. Sí. Ok. ¿Me da su nombre, por favor? Me llamo José Luis Corona Moreno. Ok. Salud.